Bueno, hola, ¿qué tal? Vamos a enseñaros una cosa que hemos descubierto durante la presentación de la Día Sabinada en Madrid. Estamos en un hotel y hay un váter que, bueno, que por su modernidad y sus prestaciones creemos que puede ser de vuestro interés. Sí, merece la pena verlo y compartirlo con vosotros. Para mí, lo más importante, os quiero preparar para esto, es que cuando el DT detecta hay una célula debajo, que entras, se abre la tapa. Se abre la tapa. Eso es magia. Eso es magia. Pues vamos a verlo. Venga, atención, el presidente está llevando la cámara. Un momento. Detecta que entro, mira, mira cómo se abre la tapa. Mira, mira, con luz por dentro. Y hecha un choco y tiene luz. Tiene luz dentro. Vale, un momento. Tiene luz dentro del baño. Y ahora quiero que veas una cosa. Andrés se va a sentar. Me voy a sentar, me voy a dejar el calzoncillo. La tapa está caliente. Sí. Es caliente, es una sensación que también te digo, Madrid, 38 grados. Quizá no es el mejor momento. ¿Puedo probarla yo también? Sí, probarlo, probarlo. Mira. Uy, usted. ¿A que sí? Sí, sí. Es guapo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues nada. Está calentica, está bien, ¿eh? Pues esto es lo que os queríamos comentar. Pon un váter inteligente en tu vida. Caca con cabeza. No, que hay, hay, hay... Hay su rapa, ¿eh? No, no, no. No, 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 no. Sí, sí, sí. Perdón, quería hacer un plano creativo. Corta ya, hombre. Andréu Buenafuente y Berto Romero presentan Nadie Sabe Nada. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias, querido público. Bueno, 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 bueno. Muchas gracias. Un público maravilloso desde los estudios del Nadie Sabe Nada en Barcelona. Público muy parecido al de la semana pasada, pero bueno, con diferente orden, ¿no? Mira... Hemos visto al inicio, perdona, compañero, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Estás mejor que la semana pasada? Parecido. Más o menos, debe ser un virus de 15 días. Ya, 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 el virus del beso, ¿no? Sí. El virus del beso. Que todavía estamos aprovechando los ecos de nuestra visita a Madrid con este baño de tapa caliente y apertura automática, que fuera sensación, la verdad. Y creímos que era material de programa, ¿no? Sí. Cuando hablamos de váteres inteligentes, perdón, mucha gente lo conoce y mucha gente te da información. Sí. Entonces, ese día un montón de gente empezó, hombre, sí, claro, váter inteligente. A mí me hablaron de váteres que tienen un chorro que se puede... Esto Japón es pionero, ¿eh? Hay que decirlo. El chorro lo puedes regular para que vaya directamente, para que el váter sepa dónde están las coordenadas de tu ojete. El váter hace target, as target, as target, y te lo echa. Tienen sistema para que pongas música si viene ventosidad. ¿En serio? Sí. Viene petardeo y te hace igual aquello también. Bueno, oye, que estaba intentando decir que aquí no se prepara nada, pero sí se continúan cosas que surgieron en el programa. Correcto. Y aquí surgió tu necesidad de hacerte un sombrero a medida. Bueno, no es la necesidad, es la constatación empírica de que no hay ningún sombrero, ni gorra, ni nada que se ponga encima de la cabeza que me quede bien. Y esto es algo que lo he vivido durante 47 años, y entonces yo lancé aquí la propuesta de si algún sombrero o sombrerera quería intentarlo. Vale. Y en anteriores programas yo me encargué de medirte la almendra, su perímetro, y el resultado fueron 58 centímetros. 56 creo y tú 58. No, yo 60 y tú 58. Bueno, hay dos centímetros de diferencia entre ambos. Me nipatí para mí. A tu favor. 59. Sí, Andrés 60 y yo 58. Yo dos más, cosa que me dolió un poquito, pero no pasa nada. Bueno, pero ha sido histórico hablar de que tienes la cabeza gorda, a ver si ahora... Sí, sí, sí. Históricamente se ha hablado en el programa. Sí. ¿Está bien empleado? Yo creo que sí. Vale. Hoy ha venido una sombrerera al programa con algunos modelos para que tú decidas cuál te va a gustar más. Vamos a intentarlo y entre todos vamos a decidir si realmente ningún sombrero me queda bien o hay un sombrero para mí. Recibimos a Nuria Arnau. Hola, Nuria. Hola, Nuria. Hola, Nuria. Bienvenida. Hola, hola. ¿Cómo estás? Hola, B. Muy bien, bienvenida. ¿Abas, microfonada? Sí. Muy bien. ¿Tienes una pequeña lesión en el...? Sí, de sombrerera. ¿Has ido fabricando sombreros? Sí. ¿Qué me dices? Mira, ponte de cara al público que te vea. Ponte de cara al público, me parecía el Miles Davis ahora, ¿eh? ¿En serio? Ah, sí, cosiendo... Sí, poniendo el sombrero, formando en los moldes. Sí. Has de hacer mucha fuerza. Qué fuerte. No sabía yo que era una profesión de riesgo hacer un sombrero. Vale, vale, muy bien, muy bien. Bueno, ¿y en qué has pensado para Berto? Mira, obsérvame. He pensado muchas cosas. Mira, ¿ves? Esta es la cabeza que tengo. Le toca la cabecita. Le toca un poco la cabeza. No sé en qué ayuda eso al sombrero. Bueno, te ayuda a ti a entrar como en calor, supongo. Para mi gusto, estarás de acuerdo que tiene la cabeza un poquito apepinada, ¿no? Yo creo que no, ¿no? A largarita, sí. A largarita. Es que he tocado aquí porque a veces nosotros, los sombrereros, le decimos a los que tienen la cabeza un poco puntiaguda, cabeza de lápiz. ¡Oh, me encanta! Pero lo decís entre vosotros. No se lo decís a la persona. No. A la persona le decís, tiene usted muy buena cabeza. No, tiene que tener muchas ganas de gachondeo porque si no, no se lo decís. Perdona, sé qué ver si soy protagonista, pero mi cabeza, ¿cómo sería? ¿Cabeza como a de borrar o qué? No, bastante cuadradita. La tengo bastante bien. Es un tipo alemana, doge. ¿Cabeza alemana? Mira, doge head. ¿Cabeza alemana, cabeza de lápiz? Muy bien, muy bien. No, él la tiene pepino. ¿Veis? Pepino y cuadrado. Las aventuras de pepino y cuadrado. Vale. Bueno, primero pensé, a ver, algo elegante, no sé si vas a carreras o algo de caballos. No he ido a una carrera en mi vida. Bueno, bueno, sí, ahora ha habido asco, pero bueno, a lo mejor hago una carrera. Ah, por si voy, claro. Bueno, perdona, es que en Ascot, en Inglaterra, están chiflaos. Debe ser vuestro Disneylandia, ¿no? Allá es disfrutar como locos. Yo no tengo espejo, no me voy a ver la cabeza, entonces lo que he pensado, que además que radiofónicamente también va a funcionar muy bien, es que Andréu describa mi imagen. Vale, perfecto. Eres muy bueno faltando con la descripción. Sí, 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 sí. Bueno, he traído una chistera. Es una chistera clásica. Inglesa. Son todas mi talla, ¿no? Entiendo. Espero que sí. Alguno quizá iremos un poco justos, pero bueno, va a entrar dentro del follón. La chistera clásica se la pone. Maravilloso, maravilloso. Bueno, tengo una chistera. Maravilloso. Bueno, vamos con el análisis de Andréu. Bueno, el hijo de un enterrador del oeste. ¿También? Absolutamente. En la oreja veo que, no sé si con intención... Se le está bajando un poco. ¿Eso es porque necesitamos una talla menor, quizás? Sí, sí. Porque sí, yo noto que baila, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pero la oreja te hace tope, ¿eh? Ya, claro. Es verdad, no te va a bajar más porque, hombre, a no ser ya que te tuerzas tú la oreja. Sí. No te la rompas, que el cartílogo tiene muy mala curación. ¿Cómo lo verías tú como especialista? ¿Qué te parece? No es mi sombrero, ¿no? No, no es tu sombrero, pero a lo mejor en alguna ocasión te lo tienes que poner. Que ahora en las bodas se montan unos follones y unas cosas. Si es que si me dicen que tengo que ir con chistera, digo que no puedo y ya está. Sí, sí, también se puede evitar eso, ¿no? Sí, sí. Vale, vamos a probar otro, si te parece. Vale. Venga, vamos a ver. Vamos a probar otro, chistera. Bien, pero... No va a ser fácil, ¿eh? Te digo yo que... Bueno, pues... Hombre, pero qué fantasía. Uy, 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 uy. ¿Qué tipo de sombrero es este? Este se le llama en chambergo. Chambergo. Sí. De escaramuz, de bosquetero, de serano de bergeral. De enfermedad de la piel, ¿no? Me ha salido chambergo en... A ver, esto es precioso, ¿no? Sí. Es un sombrero con una pluma muy grande. Sí, sí, es un sombrero negro con una pluma marabú enorme. Marabú negra, todo negro. Sí, sí, sí. Misterioso. Es un poco alatriste, un poco todas estas historias. Este te irá un poco justo, ¿eh? ¿Qué? Te falta la espada. Sí, hombre, pero no es muy contemporáneo, ¿no? No es un sombrero... Como para ir al súper. No. Y llevo ahí, dentro ahí con la pluma, la gente va a decir, hostia, este tío se las da de algo, ¿no? Yo que... Yo... Mi interés era llevar algo que sea compatible con el siglo XXI, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Y yo digo, buenas tardes. Dicen. Oye, entras así, no veas la que... ¿Viene macarrones? ¡Vive Dios! Vine Berto a comprar y se da unos aires. Se le ha subido a la cabeza. Sí, sí, sí. Muy bien. Este de mosqueperro, yo no se lo pondría. No, no. No. Más que mosquetera, a ti te queda mosqueperro, ¿no? A veces los sombrereros hacemos probar varios modelos... Para ir viendo, ¿no? Para ir viendo. Y descartando, ¿no? Descartando, sí. ¿Y qué es lo que vas viendo? La cara, la cara, cómo va. Vale, vale. Oye, por cierto, yo tengo que venir a tu tienda porque me quiero comprar un Panamá. Pero a ti los sombreros te los hacen en ortopedia, ¿no? Bueno, te he traído alguno para ti. ¿Qué eres tonto, tú? En ortopedia, dice. No, ortopedia. Bueno, por favor. Porque este es especial, ¿eh? Uy, este puede estar bien. Este es muy bonito. ¿Qué tipo de sombrero es este? Hay gente que le llama Vintage porque es así como... Vintage es como antiguo pero sin pronunciarlo bien. Sí, sí, sí. No. No es Vintage. Vintage. Ah, vale, vale, perdona. Intentando no ofenderte te he ofendido porque pensaba que era... Sí, que en el argote, en el argote sombrero ya van a meter. Vintage siempre ha sido un problemático. Vale, vale, vale. No te preocupes. Lo que pasa es que luego mirando digo, Caratsus, este no te lo podré poner. ¿Por qué? Porque es el que se llevó Corbacho la semana pasada. Ah, pero da igual. Ah, no, es igual. Da igual. ¿Os entendéis? No entendéis. Corbacho llevamos muchos sombreros, como es calvo. Bueno, dime qué te parezco con este sombrero. Bueno, este señor se va a Coney Island. ¿Eh? Sí. Que trabaja para un mofioso pero de poca monta. ¿Sabes? Si va los domingos a recoger el dinero allí. Pero me queda bien. No te queda mal. Lo que pasa es que, perdona que me ponga en tu trabajo, ¿eh? Sí, sí. A lo mejor no debería... Más atrás. Ah, no, así. Bueno. Tiradlo un poco hacia atrás, se ve más frente. No, no, no. Así es peor. Así es un payaso. Así es un payaso. Así es un payaso. Vale. Es que tienen una caída, ¿no? Es que tengo mala cara para sombrero. Sí. Además, estos sombreros siempre me dan la sensación de que son más pequeños de lo que... O sea, siempre parece que pide una talla más. Sí. Sí, pero si no, se te cuela mucho. Ya. Sí, hombre, te queda muy... Y además es que es una línea un poco payasita, la verdad. Vamos a probarlo. No puedo llevar un sombrero que me haga parecer más payaso todavía. Uy, ¿este? ¿Este lo puedo sacar? Espérate, que estos son para ti. Ah, ¿esto es para mí? Ah. Este... Se ha guardado el mejor para mí. Este es muy bonito. Bueno, yo creo que este es el tuyo. ¿Sí? Yo creo que este es el tuyo. Vamos a verlo. Hombre, este tiene mucha... Porque es un panamá, pero no es aquello tan blanco. Ya. Es una línea muy moderna. Está como vivido, está como sucio. Sí, sí. Que si tiene... Sí, está como sucio. Gastado. La cinta marrón. Vale, usted es más acorde conmigo, ¿no? Una pluma negrita. Algo sucio, vivido. Es lo que yo os transmito, ¿no? Ahora llevas un clavo ahí. Puedes llevarlo así, que es más moderno. O puedes llevarlo así, que es más que así. Con la solapa baja. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? O así. ¿Este sería el mío? Sí. ¿Así no? ¿No lo veis? ¿Lo veis con solapa o para arriba? Solapa baja, solapa alta. Ahí. Solapa alta. Sí, sí. Venga, y a recoger plátanos. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, muy bien. ¿Bueno? ¿Este sería este? ¿Yo creo que sí? Sí, ¿estamos todos de acuerdo en que este sombrero me sienta bien? Si me vinierais por la calle, no solo no reiríais, sino que pensaríais inmediatamente ¡Guau, Berto ha encontrado su sombrero! Tú tienes que pensar esto también. Claro, es que yo tengo que pensarlo. Es verdad, pero yo siempre salgo a la calle, cuando llevo gorra o sombrero, siempre salgo pensando ¡No estoy bien, no estoy bien, no estoy bien! ¡No! La gente que lleva un buen sombrero tiene la autoestima alta, ¿ah que sí? Es que yo no la tengo. No les importa. Es que yo no la tengo. Claro, entramos en otro problema. Ahora, en serio, yo lo veo bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, vamos al mío ya, por favor. ¿No? Ahora vamos a probarle un sombrero a Andreu. Han traído unos que son, obviamente, de una talla mucho mayor. Claro, claro. Son sombreros... Bueno, esto es una ensaladera. Son como de circo, ¿no? De color verde. A ver, tú me dirás. Tiene una ala muy ancha. Esto no es un panamá, es un parabuntal, que es otro tipo de paja. Es que le quedan bien, ¿ves? Sí. Bueno, así ya. Sí. ¿Ves? Parece que tiene una plantación de algodón. ¿Qué está pasando? ¿Qué queremos? Enseguida... ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás, Beldo? Enseguida parece esclavista. ¿Ves? Siempre el cuerpo le pide sombrero. No me veo. Es verde. Me gusta mucho el color. Está muy... Sí, está bien, está bien. Es verde, hoja, sí, muy bonito. Pero oye, yo lo he dicho una vez en el programa. Lo que me sucede es que cada vez que voy a una tienda de sombreros o de gorras, la gente se ríe cuando me lo pongo. ¿Esto qué pasa? Ahora no... Bueno, también, ¿sabes? Yo, no, voy a coger una gorra, me la pongo y la dependiente hace... Y a mí me ofende un poco. Tú no, porque te ves una buena profesional. Tú no te ríes, ¿no? Ante un comprador. Haces bien. No, hombre, ¿qué te voy a reír? Si no, seguro que no se lo lleva. Claro, claro. También es verdad. Tampoco mientas, ¿eh? Oy, 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 Shalakov. ¿Y esto es Shalakov? Esto es un Panamá de copa óptima, es decir, es redondo, con un nervio. ¿Tiene un nervio? Que no te lo aconsejo, pero son los auténticos plegables. Ah, ¿qué quiere decir? Bueno, que los plegables tienen este nervio, tú los... Lo puedes plegar. Y luego los roscas, pero aunque aquí decimos siempre que hay mucha humedad, no hay la suficiente para que un Panamá aguante tiempo y lo puedas plegar. Ah, vale, vale. Es como cuando te dicen, este reloj es sumergible, pero... Pero la goma a veces se pasa. Eso es. Vale, vale. Oye, pero es un Panamá, yo lo tiraba más a Shalakov, ¿no? Bueno, porque te recuerda un poco el Shalakov. ¿No parezco un urbano de los años 60? Un poco sí, un poco sí. Estos urbanos que estaban... De cómic de Ibañez, de Mortelo y Filemón, sí, puede ser, puede ser. ¿Ah que sí? Sí. ¿Gana el verde para él, verdad? Bueno, nos quedaríamos con el verde para Andreo y este que llevo yo puesto, que ya me lo voy a quedar para siempre. A ver que se rompa. Vamos a ver. Si puede ser que me lo grapen a la cabeza. Sí. Por si hay viento y para adelante. Oye, ahora nos vamos de... Sí, sí. Nos vamos de viaje. Se te coge bien. No, no, joder, sí se coge. Perdona. Nos vamos de viaje a América, este señor y yo, vamos a ir a México y a Buenos Aires a hacer estos programas. ¿Te parece que vayamos con estos sombreros? Sí. ¿Tú crees que no deberíamos entrar un poquito más humildes en América y no entrar con sombrero? Sombrero no es soberbia. Sombrero no es soberbia. No. ¿No? ¿Sombrero no es soberbia? No. Bueno. No, es protección, hay muchas cosas. Pero esto pide otro tipo de vestuario. Yo no puedo ir con... No, tal que lo vas ahora, lo puedes llevar. Yo no tenía que llevar un gabano o algo. No, por eso te lo he traído, que no sea aquel blanco tan blanquito, tan... Vale, vale. Porque te lo puedas llevar con lo que quieras. Vale, pues... Oye, nos encanta. Muchísimas gracias por tu colaboración. A vosotros. Y pues ahora producción, que pagarán ellos, ¿de acuerdo? Si pagan ellos, ah, vale, voy. Muchas gracias, muchas gracias. Pero vamos, que vuestros deseos son órdenes, ¿eh? Cualquier cosita que podamos hacer, para eso estamos. Dice Martina desde Tiana, la Navidad y el verano tienen canciones propias, los villancicos y la canción del verano, pero ¿cómo serían si existieran canciones típicas de otoño, por ejemplo? ¡Uf! Canciones de otoño. ¿Es mi estación favorita? Sí, ya me lo dijiste. No estoy para nada de acuerdo, pero... ¿No estás de acuerdo en que sea mi estación favorita? No, 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 no. Es no, en que sea una buena estación. Joder, pues para mí es la mejor. Prima... Bueno, vamos a hacer una pregunta. Esto se arregla rápido. Yo soy de primavera y tú eres de otoño. ¿Qué? ¿Quién votaría primavera, de los aquí presentes? Vale. Casi todos. ¿Otoño? ¿Quién votaría otoño? No tengo más preguntas, señoría. ¿Qué significa eso? ¿Eh? ¿Qué significa eso? Pues que estás en el... ¿La dictadura de la mayoría? Sí. Pues comamos mierda, ¿no? Cien mil millones de moscas no pueden equivocarse. No. Pero la gente quiere la vitalidad, la vida, el florecer de la primavera. A mí me gusta mucho ver cómo el mundo va muriendo un poco. Porque sabes que luego reanecerá. Metafóricamente hablando, ese tránsito, ese caer, esa hoja dorada, esa brisa, ese mundo que... La primavera es muy agresiva, coño. Es como un parto. Ya. Esto no, esto es una siesta. El otoño es la siesta del año. Se recoge, ¿no? Claro. Muere, pero tranquilo. Porque sabe que volverá a vivir, ¿no? No, es el otoño. No es morir, ¿eh? El mundo es sabio. Morir así no es morir, ¿eh? No. Cuando muere y sabes que vas a volver, la flor dice, yo estoy triste. A mí me flipa el otoño. Estoy de parranda. Sí, sí. Acá, ya, ya. Oye, más convención. ¿Queréis volver a votar? Veréis cómo ahora hay más. ¿Quieres hacer una canción del otoño? Vale. Mmm, mmm. Mmm, mmm. Mmm, mmm. ¿Me puedes poner otra música que me permita más cantar? Porque es que, claro... Esta era muy bonita. Hombre, sí, ya, está mucho mejor. Perdona, para mí estás de primavera. No, para no. Sí, sí. No, para no. Mira qué luz tiene, mira qué luz tiene la guitarra. Ya florecen los campos, ya está el almendro saliendo, ya está la hierba floreciendo, y tú vienes cubriendo a mí. Vuelvo a vivir, vuelvo a vivir, vuelvo a vivir, vuelvo a vivir, vuelvo a vivir esta primavera. Ya está floreciendo, ya está floreciendo, ya está floreciendo, todo flore... Uy, uy. Está floreciendo sin ganas. Ya, ya, ya. Está floreciendo porque lo obliga. Ya está floreciendo, ya está floreciendo, no me gusta ni el tema, ni los versos, ni esa especie de imitación de un acento inconcreto latinoamericano que no podemos identificar, no me gusta nada. No, 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 me ha gustado. Yo te hago una canción sobre el otoño. Con esta música no, porque es mía. Por otra. Bueno, pues ponme otra que me ha quitado la música. Esta es mía, claro. Me ha quitado la música. Esta es la canción. Esta es más de primavera. ¿Ves? Esta es de primavera. Pero aún así acepto el reto y voy a cantar otoño con esta. Venga. Toma mi mano, demos un paseo junto al río. El mundo parece feo, pero me río. Y esto rima muy bien con río. Ha sido una rima espectacular. El mundo está feneciendo las hojas doradas cayendo sobre ti. Cuando acabe este paseo, tomaremos una infusión. Y después, en la habitación, te haré el amor, quizá demasiado tiempo para tu gusto. Porque estamos protegidos de los depredadores. Mira qué colores son los del mundo. Acercándose a su tumba, pero a uno llegando. Y en tus oídos retumban la pulsión de la sangre. Este es mi poña. ¡No te críen, te críen! ¡Qué rime! ¡Qué rime! ¡Quita, quita, quita! ¡Pero, escuchame! ¡Pero, pero, pero! ¡Quita, quita! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, pero, pero! ¿Qué ha pasado? Pues, ¿qué me he dejado llevar? Mira. Pues, ¿qué me he dejado llevar? Estabas en el centro del escenario. Era preciosa, era la canción preciosa. ¿Preciosa? Era preciosa. Era el cierre del musical. Era muy bonita. Otoño, el musical. Pero... Gran Vía de Madrid, lo puedo ver. Estabas en el centro del escenario. Era bonita. O sea, caían hojas del techo. Sí, sí, sí. Una escenografía preciosa. Y tú, ¡es mi polla! Y la gente, ¡madre mía! Pues, porque iba improvisando, me iba llevando, y la sangre retumbando, pues, ¿qué pensaba? Toda la capilaridad en... Bueno, me ha llevado una cosa a la otra. Creo que el sombrero ha influido. Ya. Yo sin sombrero no canto así. Yo nunca he cantado así. Pero ha salido como una mezcla de... Sombrero canto así. ¿Nos quedamos con eso? Nos quedamos con eso. Hasta la semana que viene. Gracias a todos. ¡Sin Feliz! ¡Chao!